Otro de los aspectos que esta pandemia ha dejado al descubierto es la desigualdad en cuanto a los recursos económicos, materiales, científicos que tienen los países y aunque hoy por hoy la telemedicina ha sido sin duda alguna una de las herramientas más importantes para atender a pacientes con COVID-19, hay que decir también que no todos los países tienen el mismo acceso a este recurso. La Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo crearon una herramienta para medir el nivel de madurez que tienen las instituciones de salud para ofrecer telemedicina en tiempos de pandemia. Medir las capacidades internas es el primer paso para comenzar a implementar servicios de telemedicina, para ello esta herramienta puede ser una guía. Con esta herramienta los sistemas pueden ser evaluados en cuatro niveles de madurez para dar atención médica a distancia. El nivel 1 es cuando no hay iniciativa de telemedicina y el 4 cuando todo está listo para funcionar con plena capacidad en estos servicios. En medio de estos extremos se ubican los niveles 2 cuando hay avances pero aún está lejos de poder implementarse y 3 cuando existen buenos avances y algunos servicios de telemedicina podrían comenzar. Por otro lado facilita la identificación de posibles brechas o esferas que requieren atención y el apoyo técnico de expertos y presenta una oportunidad para aquellas instituciones que deseen auto evaluarse para definir prioridades frente a la pandemia. Se trata de una evaluación mediante una serie de preguntas organizadas en las siguientes categorías preparación organizacional, procesos, entorno digital, recursos humanos, aspectos normativos y conocimiento especializado. Las respuestas a estas preguntas en función del nivel de madurez permitirán analizar los resultados en equipos multidisciplinarios de especialistas y definir los pasos a seguir. La telemedicina no es algo nuevo y muchos países de la región y el mundo cuentan con iniciativas destacándose las más comunes la teleradiología, la telepatología, la teledermatología, la telecardiología y telepsiquiatría entre otras, informó Elizabeth Ortiz.